Buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan todos los martes en Radio Beca. Hoy hablaremos de la Serenata Cuyana, una hermosa costumbre como la llama el profesor investigador Alberto Rodríguez, heredada de España, donde era frecuente hacer visitas musicales nocturnas a amigos, parientes, llevando por las calles estas Serenatas. En nuestro país fue especialmente en Cuyo, es decir, en las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, donde tuvieron fuerte arraigo. Las Serenatas son nocturnas y generalmente se dedican a amigos, familiares, compadres, términos muy propios de la región. Y como veremos más adelante, también son llevadas por los jóvenes enamorados que la ofrecen a la mujer amada declarándole su amor, amor que a veces no es correspondido. Cuando la Serenata es a los amigos, las personas llegan a la casa elegida con guitarras, requinto o guitarrón, instrumentos propios de la región cuyana, y el cantor o los cantores entonan una tonada, un estilo, alguna zamba o quizá algún vals. La profesora María Teresa Carrera de Milgliosi, gran investigadora puntana, recuerda como nota pintoresca que en tiempos pasados los instrumentos y los cantores se trasladaban a veces en alguno de los llamados coche de plaza hasta el lugar donde se daría la Serenata. El dueño o la dueña de casa escuchaba movimientos, afinación de guitarras que lo alertaban para prender las luces a la vez que se escuchaba ya una voz anunciando Serenata. Y allí comenzaba la música. Al finalizar, un gracias, saludaba a veces a los amigos, pero en otras ocasiones se abrían las puertas y se invitaba a pasar, continuando la alegría de celebrar la amistad con música y guitarras y, ¿por qué no?, con algún brindis especial. Quien bien quiso tarde olvidar aquello que amara tanto no vale gastar el llanto por una prenda perdida no vale gastar el llanto por una prenda perdida Ahora quiero referirme al vals Serenata que es, como bien le expresa la investigadora antes mencionada, un obsequio nocturno y musical donde el trovador entrega su canto al pie de un balcón o de una ventana de la mujer amada. A veces, por no tener buena voz, pide a un amigo cantor que sea quien interprete el vals elegido. María Teresa Carrera de Migliosi recuerda un antiguo vals que luego recopiló en uno de sus libros cuyos primeros versos decían Despierta, niñas, y duermes que junto a tu amante reja viene a exhalar una queja un rendido adorador. Perdona si mi pesar indolente me ha traído y de tus sueños florecidos te he venido a despertar. Este año, en el verano, la provincia de San Luis, la Municipalidad de Santa Rosa del Conlara organizó lo que llamó Noche de Serenatas y lo anunciaban diciendo reviviremos nuestro pasado de música y canto en las ventanas. Y así lo hicieron, reunidos en la Plaza Pringles se presentaron los conjuntos que luego saldían a los barrios y en las ventanas de los hogares, la familia disfrutó de una hermosa serenata. Una buena iniciativa para recordar esta hermosa costumbre cuyana. Y para finalizar, quiero anunciarles que en enero del 2023 se realizará por primera vez en la ciudad de San Luis un festival que se viene preparando con mucho entusiasmo hace tiempo y llevará el nombre de Serenata Puntana. Desde aquí enviamos nuestros mejores deseos de mucho éxito. Caminar por tus calles es todo lo que quiero andar de Serenata con la luz del lucero sentir la brisa sobre que la noche me trae andar con mis amigos abrazar a mi madre